¿Qué es un tronco de cono? Un tronco de cono es una figura como esta, es un cono cortado. Pues imaginemos que tenemos un tronco de cono donde el radio mayor mide 15 y el radio menor mide 6. Si nos dan, como en este que tenéis aquí. A ver. Si os dan. ¿Esto que mide por ejemplo 12? ¿Podéis calcular el área lateral? Sí. ¿Cómo? Sí. ¿Cómo? Porque la regla de 3. ¿Qué regla de 3? Aquí calculamos el área lateral del cono como el área lateral de todo hasta arriba menos el área lateral desde aquí hasta arriba. Pero ¿cómo sé cuánto mide hasta arriba? Tiene calor igual, ¿no? Sí. ¿Puedo o no? Yo creo que sí. Yo creo que por semejanza yo puedo hacer lo siguiente. Con este triángulo que tengo aquí, sé que esto mide 15. Sé que esto mide 6. Sé que esto mide 12. Y voy a llamar lo que mide de aquí a aquí, X. ¿Vale? Ahora, como los dos triángulos son semejantes, X partido 6 tiene que ser igual que este trozo grande que mide X más 12 partido 15. ¿Lo veis o no? Chico, X partido 6. Grande, X más 12 partido 15. Y son semejantes porque están dentro del mismo. ¿Cómo despejo de aquí la X? El 15 pasa multiplicando. El 6 pasa multiplicando. 6 por X, 6X. Más 6 por 12, 72. 6X pasa restando, queda 15X menos 6X igual a 72. 15X menos 6X es 9X igual a 72. Y de aquí sale que X es igual a 72 partido 9. Con lo cual, X vale 8. Y de aquí sale que X. Y en la comm'. El 15... El 15... El 16... El 21... El 2... El 15... Bueno, el área lateral total es el área lateral del grande ¿Cuánto mediría el grande? 12 más 8, 20, ¿no? Sí o no El área del grande sería pi por el radio que es 15 Por Me falta la generatriz de los dos Porque es pi por el radio por la generatriz Y la generatriz es esto No, ahí te dan una fórmula, no te lo explican ¿Vale? Y te dicen lo mismo, aquí está la generatriz Entonces, ¿cómo es el área de la generatriz? ¿Cómo es la longitud de la generatriz? ¿Cómo la puedo calcular? ¿Puedo o no puedo? Sí puedo Del grande sería Esto mide 15 y esto mide 20 La generatriz del grande sería Raíz de 20 al cuadrado más 15 al cuadrado Y la del pequeño sería pi por el radio que es 6 Por la generatriz del triángulo pequeño El triángulo pequeño es Esto mide 6 Y esto mide 8 Sería raíz de 8 al cuadrado más 6 al cuadrado Esto es 1178,1 centímetros cuadrados Y esto es 188,5 Habría que restarlas El área lateral sería 1178,1 menos 188,5 989,6 centímetros cuadrados Y a eso habré que sumarle Para calcular el área total El área de las bases Pero eso no lo voy a calcular No lo voy a calcular el área total No lo voy a calcular el área total